Y a seguir bailando con el consentido de las blancas y las negras Él es AM y su garra musical 100% cartemaqueño Ya se murió el pobrecito Ya se murió el pobrecito Doña Gata y sus gatitos no terminan de llorar Porque al pobre de Tío Gato lo mató una enfermedad Doña Gata y sus gatitos no terminan de llorar Porque al pobre de Tío Gato lo mató una enfermedad Ya se murió el pobrecito 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 No trataba con cariño Porque ahora ya se ha ido Le lloran todos los niños Toda la gente del barrio No trataba con cariño Porque ahora ya se ha ido Le lloran todos los niños Ya se murió el pobrecito Ya se murió el pobrecito ¡FIRE! 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 ¡FIRE!